Se cierra la temporada en el municipal. Ayer casi 800 aficionados no se perdieron el último encuentro en casa del Tarazona. El primer equipo de la sociedad deportiva cosechó una derrota contra el Valdecierro por 0-1. Y eso que el partido comenzó sin un claro dominador. El Tarazona estuvo tranquilo por tener la permanencia en el bolsillo. Un fallo en la defensa local permitió el único gol de la jornada. A partir de ahí el Tarazona buscó con mayor ahínco el empate, pero las imprecisiones en el último pase y los despejes del portero Eduardo le privaron del ansiado trofeo. Tras los cambios en la segunda parte, el conjunto turiasonense tuvo el dominio total y fue superior al Valdecierro. Bien, yo creo que los chavales han esforzado al 100%. Ellos podemos resumir lo que han tirado a puerta dos veces. Nosotros hemos intentado jugar al fútbol, un poco de toque, es verdad que nos ha faltado fluidez. Y en el segundo tiempo hemos querido jugar en el A con tres cuatro, tres, cuatro, tres muy ofensivo. Hemos tenido ocasiones, lo que pasa es que a veces la pelota no quiere entrar y ha sido el día en que no ha querido entrar. Ha tenido Juan Carlos Valer dos ocasiones, Tomás ha tenido otra. Pues son ocasiones muy claras y ellos en el segundo tiempo no han llegado a puerta. La verdad que el equipo ha estado correcto. Y rival también complicado, ¿no? También el Valdecierro está por arriba en la tabla. Sí, es un rival, pero te puedo decir que hoy ha sido superior al Tarazona. Lo que pasa pues que es un equipo muy serio, ha estado siempre luchando por los play-offs y la verdad que ha hecho un planteamiento muy correcto, muy defensivo y les ha salido bien. Partido por tanto de trámite, ya que el objetivo del Tarazona era conseguir salvarse y seguir en tercera división una temporada más. Pues sí, sobre todo contentos y aliviados. Pues hemos llegado al final de un año complicado para todos en el que, como siempre he dicho, vamos a tener que aprender todos mucho y a partir de ahí pensar ya en el próximo año y agradecer a la gente que otra vez hoy se ha volcado con nosotros como durante toda la temporada. El objetivo cuando me plantearon venir esos cinco partidos era que el equipo se quede en tercera división. Creo que se ha conseguido, creo que los chavales han dado todo lo que tenían que dar y creo que todos tenemos que estar contentos de que el año que viene y vamos a ver a otro a alta la zona en la máxima categoría de la región de Aragón. Cinco partidos que el entrenador turiasonense no olvidará. Es una experiencia para mí, yo creo que me serviría en un futuro, llegar a equipos cuando las cosas están un poco complicadas. Yo creo que a mí me va a dar mucha cultura deportiva, mucha cultura futbolística, esta experiencia que he tenido y la verdad que sacó conclusiones muy positivas. Ha sido una pena no conseguir la victoria para el público que, ha sido el máximo exponente que aquí hemos tenido, que ha apoyado al equipo al 100%, a la afición que tenemos. Ha sido una lástima, pero yo creo que han reconocido el trabajo y el esfuerzo de los chicos. La próxima temporada podríamos verlo entrenando a otro equipo. Estoy en tratos con club, lo que pasa es que este mundo del fútbol es muy complicado y sí que tenía buena entrevista con algún director deportivo ya, lo que pasa es que es pronto y hay que esperar. Tengo buenas sensaciones, pero la verdad que no te puedo adelantar nada porque esto en el fútbol, hasta que no se firman las cosas no se puede afirmar. Sí que te puedo decir que estoy en negociaciones con un equipo, lo que pasa es que hasta que no se firme pues no me va a pronunciar. Entre tanto, este domingo se dirigirá por última vez al Tarazona, que viajará hasta Sabiñánigo para finalizar la temporada. Sus últimas palabras son de agradecimiento. Gracias a todos, sobre todo a la afición, como me ha recibido, y gracias a la afición, a la junta directiva, por el apoyo que han dado los chavales, que creo que se han seforzado al máximo, y la verdad, gracias por todo, que llevaré siempre al Tarazona en un hueco de mi corazón. Mientras, el Tarazona última el fichaje del nuevo entrenador, que decidirá la composición de la plantilla para el próximo campeonato. Su nombre se dará a conocer en unos días. ¡Gracias!